Yo recuerdo aquel día Yo recuerdo aquel día Me siento como un eagle Me buscando un lugar para un lugar Me siento como un eagle Me siento como un eagle Como un eagle Me siento 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 como un eagle You're all alone Child-like fancies flown far away Life's sweet carousel Is finally through Now that you're older Find something else to do You're all alone Child-like fancies flown far away You're all alone 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!